El caso Magdaleno Silva Esterio Esquivel, hermano de Cornelio Esquivel, principal sospechoso del cuádruple crimen ocurrido en Ibuillahú. La vivienda ubicada en el barrio Villas de Chapra de Ibuillahú se hallaba ayer recientemente deshabitada, pero los intervinientes pudieron requisar del patio vainas percutidas de calibres 40, 9 y 5, 56 milímetros. Además, una sábana con mancha de color marrón achocolatado, presumiblemente sangre, una tarjeta sin car, tres pendrive y documentos varios a nombre de María Nilsa Esquivel, hermana de Cornelio y Eleuterio. He levantado varias evidencias que yo creo van a ser muy útiles para la investigación, como por ejemplo las vainillas hervidas de tres tipos de armas, todas coincidentes con el tipo de armas que también fueron levantadas de la escena del crimen del homicidio, o sea, de los homicidios. Eso es lo que se va a acotejar y de acuerdo a eso saber si las armas disparadas en este lugar fueron utilizadas para el atentado, o sea, para el homicidio en sí. ¿Qué tipo de calibre es lo que se encontraron acá? Calibre 40, 9 milímetros y 5.56. Esos fueron los tres tipos de vainas que hemos recolectado de acá. La vivienda de Eleuterio se halla en un inmueble de una hectárea en un barrio bastante nuevo de Villa U. En el ingreso a la casa da la advertencia de entrada prohibida.